La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Marina Marenco de Torrento, instó a la población a actuar en caso de detectar anomalías en el trabajo de las instituciones del Estado. Alegó que el máximo tribunal no puede actuar sin la denuncia previa de un ciudadano. La Sala de lo Constitucional no puede actuar de oficio, sin embargo la sociedad civil está pendiente, que aún cuando haya mayoría siempre hay otros partidos que tienen también sus miembros en la Asamblea, que ellos también van a ser vos en la Asamblea. Vos tal vez, ¿verdad? Tal vez no voto. Ante amenazas de posibles destituciones de funcionarios con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, la magistrada dijo no tener temor porque considera que el trabajo de la Sala ha sido imparcial y apegado a derecho.